Ocho con nueve, Xochitl, Xochitl Gálvez, buenos días. Buenos días, Iro, buenos días, Manuel, qué gusto saludarles a ustedes, a todo el auditorio. ¿Cómo está el ánimo, Xochitl? Pues mira, bien, no, yo le decía ayer a Susana, qué difícil es ser candidata, pero qué difícil es ser mamá también. Yo creo que es más difícil ser mamá, pero bueno, finalmente ha sido una experiencia brutal para Juan Pablo y yo estoy convencida que esto lo va a hacer una mejor persona. Uno aprende de estos golpes y lo que tienes que saber es levantarte. Y ya, pues un chavo como muchos que no estuvo bien lo que hizo, repruebo el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado y pues yo no les creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver. O sea, claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en este momento y pues esa es la doble moral de salir y decir una cosa y por atrás hacer otra. Yo soy una mujer frontal que dice las cosas de enfrente y bueno, pues ya, lista para el próximo domingo para que los mexicanos sepan por qué quiero ser presidenta, si lo así, de sencillo, qué es lo que hay detrás de mí, qué historia hay de esfuerzo, de luchar por los que menos tienen toda mi vida, desde muy niña, desde muy joven, tomaba una carretilla para llevar los desayunos a comunidades marginadas en mi municipio, que se quedaban ahí tirados en la presidencia municipal y yo decía, ¿cómo se van a echar a perder, no? Tenía una tía súper filantrópica, entonces esa es la Xochitl que van a ver, esa Xochitl que tiene décadas trabajando por los que menos tienen en este país. Así es que por eso yo este tema de primero los pobres, pues claro que sí, nada más que para salir de la pobreza. Entonces, lista, Ciro. Bueno, ¿qué saldo saca Xochitl del video de Juan Pablo? 48, van a ser 48 horas después. Pues mira, la intención era golpear, no tengo ninguna duda. Yo creo que finalmente he encontrado mucha solidaridad de mamás, porque muchas mamás pasan lo que yo pasé. Y eso yo lo había contado en varias entrevistas de proponer un apoyo psicológico para los jóvenes, porque entran a una etapa donde hoy con las redes están pasando cosas muy complicadas para los jóvenes. tienen demasiada información, demasiados traumas porque, pues, el físico que debes de tener, el cómo te debes de comportar, o lo que no tienes, por ejemplo, económicamente. Pues yo cuando vivía en el pueblo, pues yo no sabía cómo era la ciudad, ¿no? O sea, es más, no había ni tele. Y en ese sentido, hoy todo esto está haciendo que los jóvenes vivan una situación complicada. Entonces, la demanda de los jóvenes de tener salud mental, yo la abordé en un programa y dije, a ver, yo lo viví. Mi hijo tenía broncas y yo a ratos no sabía qué hacer, si apretar, si soltar. Y afortunadamente pude controlar esta situación. Yo no bebo una gota de alcohol, a lo mejor para mí es más fácil o más difícil. Mi marido me decía, tranquila, se le va a quitar, le pasa a todos los jóvenes. Y yo vivía muy angustiada esta etapa. Finalmente hace un año pasa esto, toca fondo Juan Pablo, con esto tocó fondo y decidió no pararse en estos lugares, decidió dedicarse al deporte, decidió concluir la escuela. Y hoy Juan Pablo es un chavo, la verdad, como todos los chavos, no digo que no se eche una cerveza o eso, pero en otra dimensión. Entonces, desafortunadamente sale este video en una etapa donde él ya había superado todo esto muy bien. Me refería más bien al saldo para la campaña, para tu ánimo. No sé si ya midieron, si esto tuvo algún impacto, si lograron darle la vuelta, darle el spin y lo convirtieron en algo positivo. Pues mira, en redes sociales hubo un 60% de conversación positiva, a pesar de lo difícil del tema, 40% negativa, porque al final yo salí a dar la cara a decir que el pueblo lo que mi juicio hizo. Él también, ¿no? Él salió a dar la cara. Y yo creo que en la vida tú te puedes equivocar. Lo que no puedes hacer es mantenerte en el error. Y yo veo la actitud del presidente hoy con las grabaciones de sus hijos. Lo menos que debería hacer el presidente es pedirle al fiscal que se investiguen esas grabaciones. Claro que los hijos del presidente mayores, si quiero aclararlo, mayores, porque hay un hijo menor al que yo le tengo respeto y consideración. Y a su mamá le agradezco la solidaridad y no se vale meterse con él. Pero sus hijos mayores sí están haciendo negocios. Eso es, a ver, lo que pasa es que es otra historia. No es que sean hijos o no sean hijos. Ahí serían personas que estarían, estarían haciendo actividades ilícitas. No tiene nada que ver. Pero el presidente dice que no te metas con los hijos. O sea, creo que es distinto un escuincle borracho haciendo tonterías. Pues ya, esas son las consecuencias. Una mamá que antes de ser candidata es mamá. Porque el día 3, pase lo que pase, yo voy a seguir siendo mamá de Juan Pablo, de Diana y esposa de Rubén. Esa es mi familia. A esa la voy a cuidar, la voy a proteger. Y, pues, el saldo para mí, ¿qué te diría yo? Yo he encontrado mucha solidaridad y yo creo que todas las mamás, te puedo decir que el 90% de mamás, han vivido una historia como la que yo viví. Juan Pablo nunca fue alcohólico, lo quiero decir públicamente. Nunca lo fue. No es drogadicto porque hay un personaje que lo pone como drogadicto y alcohólico. No es cierto. Es un chavo que se iba de antro los viernes. Entonces, todos los papás me decían que eso era normal. En mi lógica, no. Porque yo soy demasiado dura en ese tema. Pero bueno, no sé cuál sea el saldo, pero para mí el saldo es que tengo a mi familia. Para mí, eso hoy es lo importante. ¿Con quién vas el domingo al INE Xochitl? ¿Con quién vas a llegar? Mis hijos. Mi esposo de plano dice que no quiere ir. O sea, que no, él no quiere eso. Ayer, por ejemplo, intentaron sacar un video. Pero sí, sí va Juan Pablo, sí te va a acompañar el domingo. Sí, sí va conmigo. ¿Y quién más va? ¿Con quién más llegas? ¿Van los presidentes de los partidos? ¿Van sus asesores? Tengo varios invitados especiales, sobre todo personas con las que he acompañado a lo largo de mi vida. Víctimas de diferentes temas, por supuesto que van a estar ahí conmigo, dentro de mis invitados. Bueno. ¿Y tus dos hijos? Mis dos hijos, mi nuera, la novia de Juan Pablo, y mi yerno, la pareja de Diana. Ellos ya viven juntos. Y bueno, así estamos. En familia, Ciro. Y mi ánimo en lo que respecta al debate, bien. Eso está bien. Eso, soy una mujer súper fuerte, que ha vivido mil historias en la vida, y que sale adelante de todas, Ciro. Oye, preguntar tu punto de vista, porque en la encuesta del financiero del lunes viene este tema de lo importante que para la gente que vota por Claudia es el tema de los programas sociales, es el debate sí o no, y que quieren endilgarte a como dé lugar, que tú los quieres desaparecer. Y ayer todavía Mario Delgado dices, no, sí, claro que están en riesgo, si ganan la oposición, si ganas tú, están en riesgo los programas sociales. Pero parece ser un punto central en la sociedad en el que puede ser que sí sea importante que, pues como tú decías la semana pasada, pues que el INE salga y diga en la campaña, los programas sociales no, no son una discusión hoy por hoy porque están en la Constitución. ¿Qué tanto lo han valorado esto, lo han evaluado, Xochitl? Por supuesto que es la reunión que voy a tener el martes con el pleno del consejo del INE, porque ya hubo una campaña en 2019 de este tema, y yo sí creo que es un importante, pues sí, ¿por qué? Porque el primero que dijo que yo quería quitar los programas sociales fue el presidente Palacio Nacional, en una mañanera que se replicó por todo el país. Ese mensaje se dedicó a Morena decirlo también. Cuando gano el amparo, justo lo que yo quería, pues es ir a la mañanera para en la propia mañanera decir, pues yo no quiero quitar los programas sociales, yo nunca dije eso. O sea, el presidente desafortunadamente mintió al decir eso para dañarme. Sigue el amparo ahí en la corte, en revisión, para ver si tengo derecho o no a réplica, pero Morena, con los servidores de la nación, tocan casa por casa con dinero público, diciéndole a las personas que ese dinero se lo manda el presidente. Es más, ayer una chica que me estaba haciendo el manicure es beneficiaria del programa social, de madres solteras, y le llegan correos para que vaya a los eventos de Shemba. Están en grupos, las tienen, y les dicen que tienen que ir o les quitan el programa social. Eso es ilegal, ¿por qué no lo han denunciado, Xochitl? Pues yo allá se lo dije a la niña, y me dijo, es que a mí me llegan invitaciones porque tengo que ir a los eventos de Shemba. Y le dije, no, no estás obligada. Pero es que la promotora nos dice que si no vamos, no nos van a quitar. Siguen haciendo las mismas prácticas del pasado. Ojalá se animara esta niña a hacer una denuncia, no sé si tenga el celular. Pero la gente le da miedo porque ella tiene el programa de madres solteras del gobierno de la ciudad. Entonces, el tema son los servidores de la nación. Yo nunca he dicho que los quiten. Lo que no quiero es que anden casa por casa. Anda en casa por casa, Ciro. Por eso Morena tiene tanta apropiación de los programas sociales. Gracias, Xochitl. Suerte el domingo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Xochitl. Volvemos.